La Roo Bolivia 2009, la recibió el voto, no falta más. La Roo Bolivia, la recibió el voto, no falta más. La Roo Bolivia, la recibió el voto, no falta más. La Roo Bolivia, la recibió el voto, no falta más. La Roo Bolivia, la recibió el voto, no falta más. La Roo Bolivia, la recibió el voto, no falta más. La Roo Bolivia, la recibió el voto, no falta más. La Roo Bolivia, la recibió el voto. La Roo Bolivia, la recibió el voto.